Esta temporada, sentí tigre, sentí, tigrevisión. A veces no tiene una explicación clara eso, de por qué en el principio entrar no es dormida, sino que nos ganan, nos anticipan, nos hacen un gol tonto, y en segundo tiempo las pasaron por arriba. Entonces, hay que ver, a veces no se encuentra el motivo exacto de por qué pasa eso. Es una cuestión de actitud también. Bueno, Raúl, ¿para qué está este tigre? Por supuesto que en todo momento pensamos en tratar de ascender. Sabemos que el torneo este es más fuerte que la B o la parte baja de la A. Teniendo en cuenta los equipos que se incorporan, algunos no tenemos idea. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas.